Hola a todos los lectores de Elcar, un saludo muy especial, soy Juan Gómez Jurado y después de Reina Roja vengo a presentaros mi último thriller, se llama Loba Negra. Va a hacer un regalo de Navidad estupendo, compradlo en Elcar y por favor, regaladlo mucho, estas navidades. Loba Negra. Seguir viva nunca fue tan difícil. Loba Negra, la nueva novela de Juan Gómez Jurado. El thriller que los 250.000 lectores de Reina Roja están esperando. Publicada por Ediciones B.